¡Vamos! No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. ¡Ahí está ByWater el lanzamiento de tres triples! Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La liga de los campeones. La liga de las emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte. Con la Liga BSR. Con Live Uguutela. ¡Gracias! 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 Destr seasoned. O sea que de maravilla, además nos pilla menos de dos horitas, genial. Un rival, Murcia que llega recién ascendido, ¿os pondrá difíciles las cosas? Por supuesto, siempre que nos ponemos en pista competimos con el equipo que tenemos enfrente, o sea que yo creo que va a estar entretenido el partido. Muchas gracias Esther y suerte. A vosotros. Pablo entrenador de UCAN-Murcia, un partido contra Albacete, uno de esos rivales que todo entrenador sueña tener enfrente. Sí, la verdad que sí, es un rival que todo entrenador, todo equipo, todo jugador le gustaría jugar y ya hemos tenido la suerte de jugar por segunda vez, la verdad que con ganas de ellos Y a seguir sumando experiencias y minutos Sí, la verdad que otra no nos queda contra rivales como estos tan grandes no nos queda otra que disfrutar y aprender más y aprender mucho de ellos y poco más Muchas gracias Pablo y suerte Nada, a ustedes gracias Ahí tenemos las impresiones de ambos entrenadores Ester, Boramia, Balbacete, Pablo de UCA, Murcia en un partido que quedan seis minutos para que empiece Vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida ¡Gracias! 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 la mejor web para las retransmisiones de todo el deporte y con eso estamos este viernes. Hay que decir que el partido se ha adelantado un día, estaba previsto para sábado porque varios integrantes de UCAM Murcia son el cuerpo técnico del equipo murciano de baloncesto en silla de ruedas en edad escolar y ahí tenemos a Miab Albacete, líder de la tabla, 13 victorias, una derrota. La derrota precisamente la semana pasada en casa contra un rival duro como es Vidaidac Bilbao. Ahí tenemos a UCAM Murcia que quiere seguir sumando puntos y sumando experiencias en esa división de honor. La semana pasada sufrieron la derrota contra Iberconza, Amfib, contra el equipo de Vigo y esta semana tendrán enfrente al líder de la categoría, Amia Palbacete. Ahí podéis ver la plantilla de Amia Palbacete con grandes jugadores como Gass Chutri o Kyle Mars. Y por parte de UCAM Murcia, si hay que destacar un nombre, el recién incorporado esta temporada, Lalo Prieto, el jugador mexicano que desde que ha llegado a sumado puntos, rebotes, importancia en el juego interior, también está sumando muchos puntos esta temporada jugadores como Robles y el que llegó en el mercado de invierno, el suizo Philippe Jaffelli. Y ahí tenemos a los árbitros del encuentro, siempre importante su participación, los jueces de este partido. Tenemos a Forero, Martínez y Valero. Hay que recordar en ambas escuadras, llegan a ese partido con una baja por parte del equipo visitante, el equipo de Albacete, la baja de Alejandro Zarzuela, lleva toda la temporada de baja. Y otro partido, el tercero consecutivo que no puede estar en UCAM Murcia, la capitana Sonia Ruiz. Una jugadora muy importante para este club, todos sabéis lo que significa para UCAM Murcia y para el baloncesto en silla de ruedas español, Sonia Ruiz, que les deseamos pronta recuperación y que podamos verla en este parque del Príncipe de Asturias lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí tenemos a la fiel afición de UCAM Murcia, siempre preparada, siempre animando y haciendo ruido en esta tarde lluviosa en Murcia. Parece extraño, pero sí, la lluvia ha llegado también al sureste peninsular y nos hemos levantado con una mañana nubosa y lluviosa. Y hay que destacar siempre toda la gente que apoya al baloncesto en silla de ruedas. En este caso, esta es una pieza importante de UCAM Murcia. Miguel Ángel, siempre atento para que no se escape ninguna imagen, tanto de UCAM Murcia como en este caso de Albacete, podrán tener sus mejores instantáneas al final del partido. ¡Gracias! Ahí vemos al entrenador, a Pablo, el entrenador Pablo Benítez de UCAM Murcia. Recordar que empezó la temporada Alberto Zudaire, que por causas laborales tuvo que dejar el equipo y cogió la rienda a su segundo entrenador, Pablo Benítez. Y ahí tenemos al equipo de Albacete, entrenado por Esther Jiménez. Y suena la bocina, está todo preparado, el reloj marca 10 minutos y todo preparado para empezar. Vamos con los quintetos por parte de Albacete. Va a salir con Kyle Mars, los al número 6, con el 14, Limanin, Almudena, Montiel, Philipsky y Ben Fox. Y veremos a UCAM Murcia, que va a sacar a pista a Lalo Prieto, el jugador más rebotador y más anotador de ese equipo. También saldrá Robles, que lleva varios partidos anotando más de 13 puntos. También va a salir a pista. Tenemos quién más. Ve a Zudaire, la jugadora con el dorsal número 8 también. Va a formar de inicio con Philippe Havel y el suizo de Suga Murcia y Lourdes Ortega. Ya está todo listo deportivamente los 10 jugadores que van a disputar ese inicio de encuentro. Se saludan muy deportivamente esas imágenes que tanto nos gusta ver. Y tendremos un salto de altura con Limanin, un jugador de grandísima envergadura. Y Lalo Prieto, el mexicano de Murcia, que buscará quitarle este primer balón. Todo preparado. Silbato de Forero. Y ese primer balón para los largos brazos de Manning. Y es Kyle Mars el que se queda esa primera bola. El máximo anotador, rebotador y asistente de este Amiapalbocete. Ahí está Mars el tiro libre. Ese primer balón que no entra y el rebote que se lo queda a Lalo. Lalo que juega con Philippe. Philippe quiere dar velocidad, son 3 para 2. Ahí está Philippe, bien parado por Philipsky. Philippe quiere ganar línea de fondo. Encuentra a Bea Zudaires, se lleva el tapón de Philipsky. Y ese balón que se lo queda el equipo alboceteño. Ahí tenemos a Kyle Mars. Buena defensa de Lourdes. Balón para Limanin. Limanin se hace grande, ese lanzamiento que no entra. Y el rebote es para Haveli. Philippe Haveli que captura su primer rebote. 0-0, primer minuto de partido. Otra vez Philippe. Philippe. Buena defensa de Philipsky. Balón para Robles. Robles que tiene que jugar con Bea Zudaires. Bea Zudaires que puede lanzar. Canasta de Bea Zudaires. 2-0. Balón dentro a la contrarápida de Albacete. Esa bola de Limanin. Dos para el británico. 2-2. Empat del partido. Y quiere darle velocidad al equipo burciano. No quiere que se coloque a Albacete en defensa. Aunque el equipo de Ester consigue llegar a posición defensiva. Balón dentro para Bea Zudaires. Abre para Lalo. Le sale a la defensa Kyle Masch. Balón para Philippe. Ese lanzamiento que no entra. Rebote para Miab. Y a Miab le da velocidad. Balón dentro. Que es palmeado por Lalo. Y el balón que se lo queda a Murcia. Ese balón de Philipsky no fue bueno. Y el balón se lo queda el mexicano de Ucan Murcia. Ahí está Lalo. Lalo queja con Philipsky. Bola para Bea Zudaires. Donde le gusta lanzar. Esta vez no entra. Y el rebote es para Limanin. Sigue con la bola Kyle Masch. Kyle Masch. Balón. Para Ben Fox. Ben Fox que lanza. Y anota. Dos, cuatro. Primera ganada está Ben Fox en este partido. Siete minutos y medio para llegar al final del primer cuarto. Está Robles. Balón dentro para Lalo. Lalo lo captura. Lalo lanza. Y Lalo Pirieto anota. Cuatro iguales en el marcador. Murcia está mostrando buen pase de Manning. Que no consiguió capturar Ben Fox. Y será bola para Murcia. Decíamos que el equipo murciano. El equipo de Pablo Benítez. El equipo de Pablo Benítez que está mostrando una mejor cara en este inicio de partido. Que el último partido en casa. También ante un rival duro como fue Bilbao. Que consiguió una renta amplia en los primeros minutos de partido. Partido que se ha parado. Teníamos ahí a la buena de Almudena. Montiel le ha pedido por favor al árbitro parar para ajustarse la silla. Todo listo y bola en marcha. La bola es para Robles. Robles que juega con Filip Jafeli. Filip que se va a dar a Almudena. Esa es la defensa de Filiski. Bola para Robles. Robles que hable para Biazudaire. Buena defensa de Ben Fox. Y Ben que roba ese balón. Ben que roba el balón. Y comete la falta Lourdes. Lourdes que se ha hecho daño. En esa falta. Y ahí vemos a Pablo Benítez y al colegiado. Forero ayudando a Lourdes. Primera falta del partido para la andaluza de Ucán Murcia. Bola en marcha. Bola para Filiski. Filiski que se mete. Penetra. Tiene el lanzamiento cómodo. Buena mano. Tres segundos en zona. Buena defensa de Filip Jafeli. Buena defensa del suizo. Y se da bola para Murcia. 4-4. 4-4. 4-4. Y vemos que las funciones de base las está haciendo. Ahora Joaquín Robles. Robles para Jafeli. Jafeli buena defensa de Almudena. Tiene que abrir para Robles. Robles en línea de fondo. Bola otra vez para el suizo. Canasta de Jafeli. 6-2. Aquí va a lanzar. Mars. Balón. Para Kyle. Kyle Mars que pierde esa bola. La recupera. Bea Zudaire. Que se va con determinación hacia Canasta. Y Canasta de Bea Zudaire. Robó balón. Y anotó. 8-4. 8-4. Ahí vemos a Kyle. Mars con el balón. Cambia. Encuentra a su compañero. Que lanza. No anota. Y otro rebote para el suizo. Ese lanzamiento era de Filipski. Y el polaco no consigue anotar. 8-8. Murcia. Y se la va a jugar Robles. Ese tiro era de 2. No entra. El rebote para Filipski. Lanzamiento de Filipski. Era de 3. Esta vez no entró. Y el rebote es para Lalo. El marcador sigue igual. 8-4. Robles. Robles. Se amaga el lanzamiento. Quiere abrir a la defensa. Juega con Filipski. A Feli. Pasa ese bloqueo de Lourdes. Bola para Robles. Balón abierto para Bea Zudaire. Ese lanzamiento no entra. Y se va a quedar ese balón. Joaquín Robles. El último en tocar el rebote fue Lalo Prieto. Pero hay que recordar que en un palmeón en el rebote no hay campo atrás. Ahí está Bea Zudaire que lanza otra vez. Para sumar su punto número 6. Y esto lo tiene que parar Ester Jiménez. Uca Murcia 10. Amiap Albacete 4. Oye Martina. ¿Aún no tienes claro lo que quieres hacer con tu futuro? Venga. Piensa. 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 UCAM, lidera tu futuro. Mientras no ha hecho cambios Ester Jiménez en el quinteto, ahí está Kyle Mars, le dejan espacio a Lanza, no entra ya el rebote para Lourdes Ortega, Lourdes Ortega, Joaquín Robles, se la va a jugar de tres, ese lanzamiento no entra y la canasta para el rebote, perdón, para Ben Fox, balón dentro para Lee Manning. Y es falta, es falta, no consigue anotar, pero es falta de, la falta de los colegiados eran de Lalo Prieto y será la primera falta para él. Lleva Lee Manning con los primeros tiros libres de este encuentro, el primero de Lee Manning dentro, tres para él. El segundo de Lee Manning con suspense, pero al final no entra y el rebote para Lalo. Diez, cinco, cuatro minutos faltan para el final del primer cuarto, Robles, Robles cambia para Philippe, Philippe que usa Lourdes, balón para Robles, pasa ese lanzamiento de Lalo, no entra, el rebote, qué gran rebote de Almudena Montiel y le da superioridad a su equipo, es un cuatro para dos, buen balón para Philipsky, es el lanzamiento de Philipsky y es falta de Philippe, es falta de Philippe a Feli y serán dos tiros para el polaco. Aprovechamos para ver la canasta de Bea Zudeire que sumaba su punto número seis y obligaba a pedir tiempo muerto a Esther Jiménez. El primero dentro del polaco, primer punto para Philipsky, el segundo también, buen lanzamiento limpio para poner el 10-7 en el marcador. Y ahora vemos a Albacete, la presión a toda pista, aunque se repliegan, una vez que consigue poner el balón en Marse Murcia, ahí está Lalo, Lalo le defiende muy bien a Almudena. Ese balón para Philippe, que consigue una buena posición de tiro y anota. Philippe que con el paso de los partidos se va encontrando su espacio en el Suga Murcia. Ahí está Bea Zudeire, que paraba Kyle Mars, Kyle Mars que penetra, abre para Philipsky y canastón, canastón de Philipsky. Cuatro puntos para el polaco. Partido con intercambio de canastas, 12-9. Ahí está Robles pasando el bloqueo de Lalo, tiene que jugar con Bea Zudeire. Le sale el gran Lee Manning, balón para el polaco, perdón, el suizo. Jafeli para Robles, y ahí el que lanza es Lalo. Y no anota, y ahora le quiere dar mucha velocidad. El equipo albaceteño. Kyle que no consigue la canasta, y ese balón que se lo queda a Lourdes, perdón, era Bea Zudeire. La Navarra se quedó el balón. El pase ahora era de Lourdes, que no fue bueno. Y le da la opción de contra al equipo albaceteño. Bueno, es falta en ataque, es falta en ataque. Veremos a ver si da la canasta. La canasta, vale. Entonces no es falta en ataque, entonces es falta normal. La canasta de Kyle Max, vale. Porque ya había soltado balón, como podéis ver en la repetición. Y después comete la falta. Ahí vemos 12-11 después de esa canasta, la primera del partido de Kyle Max. Máximo notador de ese equipo. Ahí está Robles, juega con Bea Zudeire. Bea Zudeire, que va a penetrar. Se encuentra Ali Manning, tiene que volver y jugar para Lalo. Lalo juega con Fili Jafeli. Ese anto de Fili no entra y el rebote es para Manning. Y ahora es un 2 para 3, Kyle Max. Kyle Max, si le deja en espacio puede lanzar. Buena mano de Fili. Y se da balón en línea de fondo para Mia Palbacete. Quedan 12 segundos de posesión. Balón para Lee Manning. Que juega con Kyle Max, que carga el brazo. Y no falla. Albacete que se pone arriba por primera vez en ese partido. 12-13. Ahí está Robles, le dejan espacio. Amaga ese lanzamiento. Le vuelven a salir. Ahí está Lalo, balón para Fili. Ese lanzamiento de Fili no entra. Es Ben Fox el que se queda. El balón. Y el que le da velocidad, el británico que juega con Kyle Max. Kyle Max se frena ante la defensa de Robles. Ahí está Max. Ese balón para Ben Fox. No lo atrapa. Y es bola para Murcia. Vemos muchos fallos. No forzados en este a Mia Palbacete. Un equipo muy fiable que no suele perder ese tipo de balones. ¿Y qué le está haciendo? Se para el partido. Hay un jugador en la zona. Es Lalo Prieto. Y será bola para Murcia con 12 segundos. Vamos mientras a ver la repetición de ese canastón de Kyle Max. Mars. Y será Buga Murcia el que ponga el balón en este último minuto del primer cuarto. Balón para Lourdes. Lourdes que juega con Robles. Robles. Pasa bien la defensa de Ben Fox. Ese lanzamiento no entra. Y el rebote es para Fili. Fili. Bola para Kyle Max. Kyle Max se la bajó de tres. El balón no entra. Ese rebote para Limanin. El más grande sobre el parque de Murcia. Otro lanzamiento de Kyle Max. Y ya hemos visto que a este jugador si le dejas un poco de espacio de la nota. 12-15. Quedan dos posesiones de ese primer cuarto. Ahí está Robles. Robles que le dejan espacio. Robles carga. Y Robles anota su primera canasta en el partido. Quedan 10 segundos. Murcia que ha dejado en la zona Limanin. Y este chico en la zona es muy peligroso. Y llegamos al final de este primer cuarto. Uca Murcia 14. A miapa Albacete 17. Nadar en un mar cristalino. Mirar un cielo azul infinito. Disfrutar del sol en el silencio más limpio 300 días al año. Perderse en algunos de los montes más singulares de Europa. Contemplar un arcoiris floral de norte a sur. Sorprenderse con las nutrias, los flamencos, las tortugas moras. Y todo en una única región. Parques regionales. Espacios y reservas naturales. Paisajes protegidos. Llenos de caminos por recorrer. Ríos que surcar. Destino Natura. Medio Natural Región de Murcia. Y ahí tenemos siempre apoyando al baloncesto en silla de ruedas a la Fundación 11. Siempre tiene la misión de contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Apoyando así a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Muchas gracias a este partido y todas a la Fundación 11. Y mientras vemos algunas de las mejores acciones de este primer cuarto, hay que recordar que a través del canal de TupoDestv.com, donde puedes ver este partido y todos los demás, a través de YouTube, del YouTube de Live, Bubu Cela. Y ya vemos al Quinteto de Albacete colocado en pista. Ha salido Harry Brown. También lo ha hecho Oscar Onrubia. Se han sentado Almudena. Y Ben Fox. También ha salido a pista Gas Chudri. Luka Murcia que sale con el mismo Quinteto. Y ahí está, pone Robles. La bola en marcha para Philma Feliz. Con la bola Robles. El de Almería que busca contra Bellazudaire. Bellazudaire quería lanzar. No lo hace. Juega otra vez con Robles. Robles para Bea. Quedan 12 segundos. Ese balón no lo captura la Navarra de Murcia. Bola de Robles va a tener que lanzar. Bola para Lalo. Quedan 5 segundos. Lalo que lanza. Ese balón no entra. Y el rebote que lo cogía Harry Brown. Y ahí vemos en nuestro canal de YouTube. En la retransmisión de ese partido a Sonia Ruiz. Que le mandamos un fuerte abrazo. Y que estamos seguros que está disfrutando con el juego de su equipo. Sobre todo con Bea Zudaire. Como nos ha escrito en el chat del partido. Bola para Albacete. Ahí tenemos a Gatschurri. Gascan. Esta primera bola que tenía Gatschurri en el partido. Y ha acabado con ella en el fondo. Atravesando la red. Ahí está. Uga Murcia. 1-4, 1-9. Bea Zudaire. Bea Zudaire. Se marcha bien de Gatschurri. Tiene el juego otra vez para Robles. Robles hable para Philippe. Ese lanzamiento forzado de Philippe. Que no entró. Y la bola. Para ese lanzamiento por la espalda de Manning. Que no entró. Pero ahí estaba Gatschurri. Para capturar el rebote y sumar su punto número 4. Ahora es Bea Zudaire. La Navarrica la que sube el balón. Bea Zudaire. Buena defensa de Gatschurri. Tiene el juego con Robles. 13 segundos. Otra vez para Bea desde el tiro libre. El balón no entra y el rebote para Limanin. Gatschurri. Gatschurri se frena. Tiene que jugar con... Ese lanzamiento de la de K. El Mars no entra. Y es Murcia quien quiere darle velocidad al juego. Quiere volver a recuperar esos primeros minutos. Donde tenía más fluidez en ataque. Ahí está Bea Zudaire. Buen bloqueo de Lalo. Y esa mano de Limanin. Limanin quería soltar el balón antes de caerse. Pero al final ese balón no llegó a su compañero y se lo quedó Robles. Y vamos con el primer cambio. Nuka Murcia se sienta Bea Zudaire después de 6 puntos y una auténtica masterclass. En este primer cuarto sale la pista Isa López. Bola que pone el Marschuk a Murcia. Ahí está Joaquin Robles. Joaquin Robles para Filip. Falta en ataque. Ese bloqueo no fue legal de Isa López. Y es bola para Mia Balbacete. Y bola en marcha. Bola para Gas. Ahí está el británico de Mia Balbacete. Gas Zudaire. Tiene delante a Filip. Balón que quería cruzar para Kyle Marsch. Pero metió la mano el Almería. Se duca a Murcia. Metió la mano Robles. Y ahí vemos la segunda canasta de Gas Zudaire. Que suma 4 puntos en estos 2 minutos y medio de segundo cuarto. Y poco a poco que va llegando la gente a ese Príncipe de Asturias. Ahí está el lanzamiento de Óscar. Y un rubia. Dos para él. Robles parece que le dejan espacio. Puede animarse y lanzar. No le sale nadie. Va a lanzar desde el tiro libre. Y sí, le dejas tanto espacio al bueno de Joaquin. Al final la acaba metiendo. Uno, seis, dos, tres. Más siete para Amia Balbacete. Bola para Mars. Mars juega con Gas. Gas. Buen Amago tiene que jugar con Onrubia. Onrubia queda en 8 segundos. Onrubia quería jugar para Harry Brown. No consiguió capturar ese balón. Ya está Robles. Robles en una canasta cómoda para poner el 18 en el casillero murciano. Ahí está Gas. Gas defendido por Robles. Buen bloqueo de Harry. Gas, Harry. Quien lanza, lanza Gas. Ese balón no entra. Y el rebote es para Lalo. El rebote es para Lalo. Van cuatro para tres. Aunque llega muy bien Harry para la defensa. Ahí está Lalo. Lalo puede lanzar. Ese balón no entra. Ahí el rebote se lo queda a Limanin. Aunque la bola la pierde y la recupera Murcia. Y ese balón se lo queda finalmente Lalo. Lalo que va a lanzar. Tiene la mano del gigantón de Limanin. Y el último en tocar esa bola fue Gas. Será bola en banda con nueve segundos para Juan Murcia. Filih Jafeli juega con Robles. Balón para Lalo. Ese lanzamiento de Lalo cuando quedan cuatro segundos. No entra y el rebote se lo queda a Limanin. Es muy difícil quitarle un rebote al británico. Ahí está Marques. Marques se va hacia canasta. No entra. Otro rebote para Manning. Esta es una nota. Otro lanzamiento de Marques. Que consigue la canasta. Ocho puntos para Keis Marques. Uno, ocho, dos, cinco. Con la bola Joaquín Robles. Robles abre para el suizo. Abre para Filih Jafeli. Filih. Filih que puede lanzar. Ese lanzamiento se queda corto y el rebote se lo queda a Gas. Que juega con Kyle. Kyle Mars es un tres para uno. Bola para Harry Brown. Canastón de Harry Brown. Y Pablo Benítez que tiene que pedir tiempo muerto. Uca Murcia, 18. Amea Palbacete, 27. Amea Palbacete. Amea Palbacete. Y ahí tenemos a Pablo Benítez. ¡Viva! Bola para Jafeli. Jafeli abre para Marín que ha salido a pista. Balón que quería jugar Manning con Robles, pero el muy largo Lee Manning y se queda el balón. Está Onrubia. El balón de Onrubia que no entra. Y el rebote que se lo queda Marín. Quiere darle velocidad ahora. Murcia, pero estuvo bien parado por Mars. Está con la bola el suizo Philippe Jafeli. Jafeli juega con Robles. Robles casi pierde el balón. Quedan seis segundos. Robles para Philippe. Tiene que lanzar dos, uno. ¡No! Canasta sobre la bocina de Philippe Jafeli. 20-27. Ahí tenemos a Harry Brown. Harry Brown con Mars. Balón para Lee Manning. Y Lee Manning en la zona es muy grande. Y suma ya siete puntos después de su compañero de Mars. Es el máximo notador del partido. Mientras tanto es un tres para tres. Ahí está Philippe con el balón. Quedan diez segundos. Diez segundos y no le ha dado tiempo a Murcia a organizar este ataque. Buena defensa Onrubia. Y Philippe tiene que lanzar un lanzamiento forzado como el anterior, pero no tuvo la misma suerte. Y la bola es para Albacete. Y ahora son dos para dos. Ahí va Mars con Harry. Ese lanzamiento de Mars no entra. Y quién se queda esa bola. Se la queda Lee Manning. Y en centímetros no hay quien le gane. Aunque esta vez ese lanzamiento no entró. Tenía muchas manos alrededor. Y bola en ataque para Murcia. 20-29. Más nueve para Amiapalbacete. Y se la va a jugar el Tres Robles. Ese lanzamiento que tampoco entra. Y otro rebote para Kyle Mars. Kyle Mars hay que parar el partido porque hay un jugador de Murcia. Es Philippe Hafele. El suizo el que había caído en la zona. Y sea quien sea el que caiga, hay que parar el partido. Ya está Gass. Cuando conoce Rubian, Rubia para el británico. Cambia para Mars. Le defiende Lourdes Ortego. Ya está el lanzamiento de Mars. Y qué mano tiene este chico. 10 puntos para él. El primero en llegar a la decena. A los dobles dígitos. 20-31. Buen manejo de Hafele. También intensa la defensa de Harry. Robles defendido por Oscar Rubia. Robles tiene que cambiar para Hafele. Quedan cinco segundos ese lanzamiento de Hafele que no entra. Y el rebote es para Gassutri. El juez con Harry Brown. Harry Brown para Kyle Mars. Canasta de Kyle Mars. 12 para el bueno de Kyle. Y va a volver a pista Lalo Prieto. No le ha gustado estos minutos sin el mexicano a Pablo Benítez en pista. Y lo va a mandar volver. Ahí está Robles. Tiene Gabriel para Philippe. Buena defensa de Kyle Mars. Balón para Marín. Ese lanzamiento de Marín se va a quedar corto. Y el rebote se lo queda Limanín. Es Harry Brown el que toma la responsabilidad de subir el balón. Juega con Mars. Defendido por Robles. Ese lanzamiento de Gass. Amaga una. Amaga dos. Juega con Mars. Mars quedan ocho segundos. Buen balón de Mars. Era pura fantasía ese pase. Pero no pudo llegar a Harry Brown. Lo cortó Philippe Hafele. Philippe defendido por Harry Brown. Balón para Robles. Robles que tiene que aprovechar la ventaja que tiene ahora mismo. Es falta. Es falta. Vamos a ver si es de Brown. Sí. Falta de Harry Brown. Y hay cambios. Hay cambios. Se va a sentar el suizo Philippe Hafele. Sale a pista. Vuelve Lalo Prieto. Es la segunda falta en lo que llevamos en estos nueve minutos de segundo cuarto. Balón interior para Marín. Pero no consigue anotar. Y ahora una contra. Es un tres para uno. Ahí va Mars. Ahí va Mars. Y no hay quien engañe. A este chico le intentó amagar Lalo Prieto. Pero no. Entró al trapo Mars. Catorce para él. Va a tener que lanzar. Esa bola la tenía que lanzar Lalo Prieto. La pierde Murcia. Se la queda Gas. Gas que va a lanzar de tres. Ese tiro no entra. Lo toca Marín. Votó. 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 En línea lateral. Votó en línea lateral. Y es bola para Mia Palbacete. Con 37 segundos. Catorce de posesión. Para el equipo. Lo hace que tiene esta Oscar Onrubia. Con el eje de espacio va a lanzar. Balón para Kyle Mars. Kyle Mars otra vez para Onrubia. Onrubia carga balón. Juega con Limanin. Limanin. Que es primer lanzamiento. No entra. Pero vuelve a coger el rebote. Y anota. Vuelve a coger el rebote. Y anota. Y se ve que se han quedado enganchados dos jugadores. A ver si se recupera el bueno de Limanin. El gigantón de Mia Palbacete. No. Pues va a haber cambio. Pues va a haber cambio. Va a salir Ben Fox. Va a salir Ben Fox a pista. Y Limanin. Que se ha lesionado la mano. Y va a pedir tiempo muerto. Esther Jiménez. Vamos con nuestros compañeros de publicidad. Y volvemos ahora mismo. Vamos con nuestros compañeros de publicidad. vamos a ver esa última acción donde se hizo daño el bueno de Lee Manin ahí tenemos en el lanzamiento a canasta que no convirtió no convirtió el primero y en el segundo vemos que al girar se golpea la mano con la silla de Isa López y va a hacer que se siente por primera vez en el panquillo Lee Manin y quedará un ataque si lo aprovecha Murcia hasta el final 20-37 y el que va a poner el balón en marcha es Robles Robles con Isa y el encargado de subir el balón será Joaquín Robles Robles que le sale a la defensa Harry Brown ahí está Robles bota 1, bota 2 quiere que baje los segundos bola para ese lanzamiento de José Marín que no entra y el lanzamiento y va bueno tenía buenas intenciones Harry Brown no lo consiguió meter y llegamos al final de este de esta primera parte vamos con el final de esta primera parte con la actuación más que destacada de Kyle Mars que se ha ido hasta los 14 puntos seguido de Liman y Nel Gigantón 9 puntos y 12 rebotes por parte de Murcia destaca Robles Bea Zudairé y Philip Jaffelli con 6 puntos cada uno vamos con un poquito de publicidad y luego volvemos con las mejores repeticiones Uca Murcia 20 Amiap Albacete 37 7 7 7 3 4 4 5 2 2 3 3 5 7 9 8 7 9 9 11 10 10 11 12 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felipski. No vale ese lanzamiento. Gracias. 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 Felipski. Gracias. 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 Ducan Murcia. Juan equipo. Juan equipo. Ya hemos visto. A Pablo Benítez. Como le ha gustado. Aplaudiendo a sus pupilos. Ahí está. Felipski. Felipski gana la línea de fondo. Se hace grande. Felipski. Bola para Gas. El lanzamiento de Gas. Canasta. De Gas. 2-3. 2-4-4-3. Más 19. Bola para Robles. Buena descensada de Felipski. Buen bloqueo de Lourdes. Bola de Robles. Otra vez Lourdes haciendo la función de blocadora con la bola. Ve a Zudaire. Y es falta de Harry Brown. Será bola para Murcia. Segunda falta para Harry Brown. Es el único jugador del partido con dos faltas. Lourdes. Ahí vemos la jugada trenzada del equipo murciano del equipo universitario. Ahí está Lalo. Lalo juega con Robles. Es el lanzamiento de Robles. No entra. Y rebotes para Felipski. Felipski y Gas. Se estorbaron y perdieron el balón. Que se lo queda Lalo. Lalo jugando con el bloqueo de Robles. Bola para Bea Zudaire. Bea Zudaire defendido por Harry Brown. Balón para Lalo. Quedan nueve segundos. Otra vez balón para Bea. Bea Lalo. Lalo Bea. La tiene el mexicano. Tiene que lanzar Lalo Prieto. Ese balón no entra. Pero el rebote se lo queda Robles. El rebote se lo queda Robles con diez segundos. Balón para Lalo. Ese pase no se lo esperaba Lalo Prieto. Ya hay falta. Ya hay falta. La falta de la frustración de Robles. No acertó en ese pase. Y después cometió la falta primera para el bueno de Joaquín Robles. Robles que es uno de los jugadores que marcha conforme acaba el partido para Madrid. Es uno de los cuatro jugadores del cuerpo técnico de la selección murciana en edad escolar. Ahí está Gas Chutri. Gas pasa un bloqueo. Buen balón. Para ese lanzamiento de Ben Fox. Que no lo consiguió anotar. Y creo que es el mismo Ben el que cometió la falta. Correcto. El 33 Ben Fox. Que suma su primera falta. El balón lo va a poner en marcha Joaquín Robles. que jugará con Bea Zudaire. Como hemos dicho antes estos dos jugadores que se van con la selección murciana en edad escolar. También lo hace Lourdes. Y Nico. Esta Bea Zudaire si le dejan espacio va a lanzar. Juega con Lalo. Lalo. Ese lanzamiento de Lalo era muy complicado. Y el rebote que se lo quedó Gas. Gas juega con Ben Fox. Ben Fox. Ben Fox. Balón para Filipski. Ese lanzamiento de Filipski. Que no entra. Y el rebote se lo queda a Marín. Marín que juega con Bea Zudaire. Es un dos para tres. Bea Zudaire abierta a la esquina. Puede jugar con Marín. Bea Zudaire que bien lo ha hecho. Pero no consiguió. Lo más importante no consiguió la canasta. Y es bola para Harry Brown. Harry Brown le queda la velocidad. Y tiene ventaja Kastutri. Está defendido por Lourdes. Y consiguió Kast su punto número 8. 2, 4, 4, 5. La bola para el mexicano. La bola para Lalo Prieto. Lalo que juega con Robles. Robles. Que quiere pasar ese bloqueo de Lourdes. Bea Zudaire. Bea que juega con Lalo. Lalo que va a lanzar. No consigue anotar. Y le da velocidad. Le da mucha velocidad. A Mia Balbacete es Gaz. Gaz que si le deja espacio puede lanzar. Le deja espacio. Se mete hasta la cocina. Y Pablo Benítez que tiene que pedir tiempo muerto. No le gusta lo que ve. Bucá Murcia, 24. A Mia Balbacete, 47. 7. Peo que. Peo que. Oma hace tiempo. Que luego adds el Black가지, 47. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Robles, que pasa media pista. 2-4-4-7, entramos en la mitad del tercer cuarto. Robles, buena defensa de Gaz. Balón para Lalo. Lalo que juega con Biazudaire. Le llega a Filipski. Vea que gana línea de fondo, pero se lleva el tapón de Filipski. Y ataca ahora en superioridad el equipo albaceteño. Ese lanzamiento no entra. Y Lalo que puede jugar en largo con Bea. No llega el balón a su objetivo. Y se lo queda. Es el último que se lo queda. Es fuera. Es fuera. Robles pisolínea. Y será bola para Mial Balbacete. Se había quedado de palo. Bea Zudaire está arreglándose la silla, pero Lalo no pudo conectar con ella. Ahí está un rubia. Un rubia saca y pone el balón en pista para Filipski. Filipski gana espacio. Va bien balón para Gaz. No anota, pero el rebote se lo queda. Ben Fox. Ben Fox juega para Filipski. Se la va a jugar el 3. El tiro exterior que no entra. Y otro rebote más para Lourdes. Y ahí vemos a Bea Zudaire tirando de galones, cogiendo el balón, señalando jugada. Y haciendo que sus cuatro compañeros jueguen. Bola para Robles. Robles pasa una, pasa dos veces por detrás de Marín. Robles gana espacio. No consigue anotar, pero el balón se lo queda a Lalo. Ahí está Marín. Que consigue la canasta asistencia de Lalo. Canasta para Murcia. Ahí vemos esa jugada que se la va a robar Murcia. La va a robar Murcia. Y ha cometido la falta. Ha sido falta de Filipski. Y se da bola para Ugan. Perdón, la falta ha sido de Ben Fox. Ya está Robles. Si le dejan espacio, puede amenazar el tiro exterior. Se la juega el 3. Ese tiro se queda corto. No está acertado hoy. Joaquín Robles desde el tiro exterior. Y eso lo está aprovechando Amiapal Bacete. Ahí está Gas. Gas para Harry. Harry juega con Filipski. Otra vez para Filipski. El polaco que puede lanzar. Canasta de Filipski. Y la diferencia que ya está siendo bastante importante. Ahí está Bea Zudaire. Bea Zudaire. Buena defensa de Ben Fox. Bea Zudaire juega con Robles. Robles para Marín. El lanzamiento de Marín que no entra. Vuelve a cogerla Marín. Y es falta. Es falta del 19. Y será bola. Se ha quedado en línea de fondo. Es bola. Es falta de Filipski. La primera falta del polaco. Y se ha sentado Robles. Ha salido a pista el suizo. Filip Haveli. Filip que recibe balón. Juega con Lalo. Lalo amaga ese lanzamiento. Tiene la defensa de Harry. Buena defensa de Harry que toca balón. Tiene que lanzar. Reino anota. Filip Haveli. El rebote es para Filipski. Filipski que le da velocidad al juego. Balón para Gaf. Gaf y canasta de Gaf. Gaf que se basa los 12 puntos. Y el esbea ciudadera que marca jugada. Buena defensa de Ben Fox. Bola para Filip. Filip para Marín. Ese lanzamiento no entra. Rebote murciano. El rebote que se lo... Falta. Es falta de Gaf. Y tendrá... Dos tiros. Tendrá dos tiros libres. El bueno de Lalo. No, al final ha señalado... No, no, no. Es... Son dos tiros. Lo que han señalado... El colegio ha señalado dos tiros. Y es lo que van a dar. Serán dos tiros para Lalo. Que busca su punto... Número tres. Un partido más que discreto. De Lalo Prieto. Que nos tiene acostumbrados... A cifras anotadoras... De dígitos dobles. El primer tiro libre que va dentro. Respira profundo. El lanzamiento no entra. Y el rebote es para Ben Fox. Ben. Que le da velocidad al juego. Y ahí está Filipski. Y ahí está Filipski. Canasta de Filipski. Dos más para él. Otro jugador que se basa los 10 puntos. Y presión alta del equipo de Albacete. Que no le gustó el primer cuarto. Pero a partir de ahí ha hecho partido de lo más serio. Bola dentro para Marín. Que tocaba Filipski. Y al final es Marín el que consigue anotar. Seis puntos para Marín. Y ahí está con el balón Filipski. Y ahí está con el balón Filipski. Filipski por línea de fondo. Le sale la defensa a Kaz. Bola. Deja a Feli que juega dentro con Marín. Marín que se hace espacio. Lanza. No anota. Y el último en tocar ese balón. Fue Marín. Y será bola para Kaz. 17 segundos. Última jugada de ese tercer cuarto. Después de esta jugada vamos a ir con una sorpresa muy especial. Para todos los que nos estáis viendo. Ahí está Kaz. Kaz. Esa balón para Ben Fox. Balón para Filipski. Canasa de Filipski. Y con esos dos puntos del polaco vamos a terminar. El tercer cuarto. Marcador UCA Murcia. 29. A Mía para Albacete. 55. Y en lo que decíamos que íbamos con una pequeña sorpresa. Y es que vamos a ver si podemos hablar con una de las jugadoras de la selección. Murciana. Y aquí estamos con Carmen Hernández. Carmen, ¿qué tal? ¿Te vas de viaje con la selección? Sí. ¿Tienes muchas ganas? Sí. Vemos a Carmen que está un poquito nerviosa. Pero bueno, vamos a disfrutar, a jugar y con entrenadores de muy gran nivel. Sí. Y os han enseñado mucho Bea y, bueno, Lourdes y compañía. Sí, nos han enseñado mucho el baloncesto. Bueno, pues muchas gracias Carmen y que lo paséis muy bien estos días en Madrid. Gracias. Ahí hablábamos con Carmen Hernández, un poco tímida, pero bueno, con muchísima ilusión de ir con la selección murciana de baloncesto en silla de ruedas al Campeonato de España en edad escolar. Y vamos con este último cuarto, con la entrevista de la pequeña Carmen Hernández. Nos quedábamos casi sin tiempo para repasar números. Lo haremos durante este último cuarto porque el balón lo van a poner en marcha ya mismo. Lo pone en marcha Eucamurcia. Bola para Lalo. Lalo juega con Filip. Esa donde Filip para Isa López. Isa López defiende por Vicky. Vicky acaba de salir a pista. Bola para Filip. Filip mete el balón dentro para ese lanzamiento de Marín. Que no entra y el rebote se lo queda a Filipski. El rebote que se lo queda a Filipski. Jugador que cada vez va sumando más al juego de su equipo. Ahí está Harry Brown. Harry Brown que bien se frena. Juega para Vicky. Vicky para Gas. Ese lanzamiento de Gas. Juan no, no, no lanza. Juega para... No vale la canasta. Es falta. Del jugador número nueve. Es falta de Harry Brown. Y será... Bola para Murciano. Ha valido esa canasta. Y será bola para el equipo murciano. Llegamos a Filip Haveli. Filip con el balón. Pasa ese bloqueo. Le sale a la defensa. Vicky Pérez. Gana línea de fondo. Filip juega con Marín. Es el lanzamiento de Marín. Y canasta de Marín. Que se va hasta los ocho puntos. Ya está Gas con el balón. Gas que abre para Filipsky. Ese lanzamiento de Filipsky. Y Filipsky que no falla. Y consigue una canasta más para él. Ahí está Filipsky. Un Filipsky que se va hasta los catorce puntos. Empatía con Keir Mars. O el lanzamiento de Lalo. Canasta. Segunda canasta. En juego más un tiro libre. Cinco puntos para Lalo Prieto. Ahí sale Gas. Gas se va a jugar de tres. El lanzamiento no entra. Y ese rebote. Ese rebote. Que se lo queda a la Cete. Y es falta. Vamos a ver si le pinta la falta a Lalo. O a Filip. Es la falta del catorce. Es falta de Lalo Prieto. Vamos a ver. Vamos a ver. Balón en marcha. Balón para Filipsky. Filipsky para Fran Lara. Fran Lara que acaba de ingresar en pista. Pero perdió ese balón. Y la bola es para Murcia. Bola para Hafeli. Filip juega con Marín. Buena mano. De Harry Brown. Pero esa rueda de Gas. Estaba tocando la línea. Y es bola para Murcia. Ahí está Filip. Hafeli. Que juega con Marín. Balón para Lalo. Pero está muy atento. Filipsky. Pero Lalo que conseguía llevarse el balón. Pero no estuvo acertado en el lanzamiento. Bola para Gas. Perdón. Bola para Filipsky. Ahí va el polaco. No utiliza el bloqueo de Fran Lara. Sigue Filipsky. Filipsky para Fran Lara. Fran Lara para Gas. Pues otra vez para el polaco. Ese lanzamiento de Filipsky no entra. El rebote se lo queda a Harry Brown. Y ahora es Lalo que se queda el rebote. Es Lalo que se lo quiere dar velocidad al mexicano. Bueno, pensaba que Vicky Pérez hace que Lalo tenga que frenar. Bola de Lalo para Filipsky. Y el balón de Marín. Ese lanzamiento de Marín es falta. Es falta de Gas. No, perdón. De Filipsky. Es falta de Filipsky. Y hay cambios. Hay cambios. Se va a sentar Lourdes. Y sale a la pista Nico Muñoz. Nico que tiene que jugar ahora con un gorro protector. Hace dos semanas aquí en esta pista se llevó un golpe en la cabeza en el partido contra Bilbao. Y desde entonces juega con ese cubre protector. El primer tiro libre de Marín que no entró. Y ahí va Marín con el segundo. Ese va dentro. Y Marín se va a convertir con este tiro libre en el máximo. Anotador de Ucan Murcia. Ya está Gas. Solo con el cuerpo consigue marcharse. Juega para Filipsky. Filipsky que consigue una canasta de categoría. Con el cuerpo hacia atrás. La silla moviéndose. Pero con el objetivo entre Ceja y Ceja. 16 para Filipsky. Y ahora que quiere sumar y lo hace es Filip Jafeli. Esa Gas. Gas defendió por Filip. Bola para... Filipsky. Filipsky juega con Vicky Pérez. Vicky Pérez. Lanza una nota. El rebote es para Lalo. El rebote es para Lalo. Y ahí está Vicky Alonso. Vilariño. Vicky jugando con Filip. Filip. Balón para Lalo. Lalo va a jugar con Vicky. Y... Buena jugada trenzada del equipo murciano. Que consigue la primera canasta de Issa López. Y el balón que lo pone en marcha. Albacete es a mano de Lalo. Roba el balón a Vicky Pérez. Pero la jugadora de Albacete que se recupera muy bien. Y consigue frenar a Lalo. Bola para Filip. Filip defendió por Fran Lara. Balón para Vicky. No consigue anotar. Y ahora es falta de Lalo. ¡Viva! 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 Y hay cambios otra vez en pista. Van a salir Joaquín Robles. Lo hace también Jesús Hernández. Se sientan Fili Jafeli. Y José Marín. Ya está ese lanzamiento de Fran Lara que no entra Philips. que coge el balón. Quería lanzar a la Remanguillé. No consigue anotar y cometió Philips. Su tercera falta. La falta fue sobre Jesús Hernández. Un Jesús que ha debutado en ese partido. En este último cuarto. Ahí está Vicky Alonso. Vicky Alonso defendió por Philips. Bola para Robles. Robles. Le sale a la defensa Fran Lara. Con la bola Robles. Quiero usar a Vicky Alonso. Como pantalla lo hace. También con la ayuda de Nico. Y consigue la canasta Robles. Gas con el balón. Cuatro minutos y medio. Gas. Defendido por Robles. Bola para Philips. Buena pantalla de Fran Lara. Bola para Gas. Quiere meter el balón dentro para Harry Brown. No consigue anotar y el rebote se lo queda Lalo. Ese rebote es de Lalo que le quiere dar velocidad. Buena defensa de Harry Brown. Quiere hacer la pantalla Nico. Nico Muñoz juega balón para Vicky Alonso. Vilariño. Balón para Robles. Buena defensa de Vicky Pérez. Vicky Alonso que lanza. Ese balón llora pero acaba saliéndose. Saliéndose y es bola para Amiap Balbacete. Gas to three. Se va a jugar el tres. No juega con Philipsky. Philipsky. Buena mago de Philipsky. Bola para Gas. Otro lanzamiento exterior que no entra. No está ninguno de los dos equipos acertados desde el exterior. Pero a Gas le deja su lanzamiento desde el tiro libre. Y anota. Ya vemos que los árbitros han parado el partido. Parece que el balón está mojado. Pero ahí tenemos a Pablo Benítez que sirve para todo. Lo arregla ahí. Balón que se puede volver a poner en marcha. Tres minutos y medio para llegar a las finales del partido. Y ese balón que le llega a Lalo. Ese balón de Lalo. Defendido por Gas. Bola para Vicky Vilariño. Vicky para Robles. Robles otra vez con Vicky. Vicky para Lalo. Lalo que juega con Vicky. Buena mano de Philipsky. Que robó balón. Y ahora le da velocidad y está a Harry Brown. Harry Brown se frena. Tenía delante a Lalo. Juega con Philipsky. Philipsky otra vez para Brown. ¡Qué maravilla de jugada! ¡Qué maravilla! Entre Philipsky y Brown. Un canasta del británico para poner 40-63. Y ahí está ese lanzamiento de Jesús Hernández que no entró. Ahí está Harry Brown. Gas. Balón para Philipsky. Está jugando de ensueño ahora con espacios. Albacete dándole mucha movilidad al balón y a sus jugadores. Esta última canasta ha sido de Philipsky. Ya está Vicky. Vicky defendido por Harry. Bola para Nico. Nico. Que va a perder ese balón. Se lo queda a Harry Brown. Que pase por la espalda para Philipsky. Que va a conseguir otra canasta cómoda. Para irse hasta los 20 puntos. Que pase por la espalda de Harry Brown. Está jugando de ensueño. Este jugadorazo. Ahí está Robles. 40-67. Buena defensa de Frank Lara. Balón para Lalo. Quedan dos minutos. Lalo con el balón. Juega con Robles. Robles que va a lanzar. No anota. Y al rebote es para Gas. Gas. Defendido por Nico Muñoz. La bola de Gas para Vicky Pérez. Que se puede estrenar en el partido. Y canasta de Vicky Pérez. 40-69. Ahí está Robles. Robles que juega con Lalo. Lalo, balón para Vicky. Ese lanzamiento de Vicky no entra. Y el rebote es para Gas. Gas. Y falta de Jesús Hernández. Hay falta de Jesús. Y se da bola para Harry Brown. Con el partido ya decidido. Queda minuto y 20 segundos. Pero disfrutemos de ese baloncesto. Disfrutemos de jugadorazos como Harry Brown. Qué jugador. Aunque esta vez no dentro de la canasta. Ese balón que se lo va a quedar. Se lo queda Robles. Ese balón se lo queda Robles. Se lo queda con Murcia. Y ahora le quiere dar velocidad. Lalo Prieto. Pero Harry Brown está en todos sitios. Se frena. Balón para Robles. Robles con Lalo. Balón para Jesús. Jesús que quería meter ese balón. Finalmente se lo queda Vicky y Latiño. Quedan 6 segundos. Tiene que lanzar Vicky. Bola para Lalo. Canasta de Lalo. Canasta de Lalo. Canasta de Lalo. Canasta de Lalo. Ya está Gas que se mete a la cocina. Quería dejar esa asistencia. Y ahora es Uca Murcia que quiere correr. Ahí está Lalo. Y ahora está Lalo. Lalo. Amaga para Vicky. Canasta de Vicky. Que consigue su punto número 4. Y quedan 17 segundos. Y aquí se va a acabar el partido. Con la ola Filiski. Filiski para Harry Brown. Y este va a ser el resultado. No sé qué lance. Amia Palbacete. Que no parece que lo vaya a hacer. Uca Murcia. 44. Amia Palbacete 69. Un gran partido de los pupilos de Esther Jiménez. Que se lleva la victoria para tierras albaceteñas. En uno de los desplazamientos más cómodos para el equipo albaceteño. Vamos a ver si podemos hablar con Vicky. Vicky Pérez. Partido cercano al Bacete. Un viernes. Partido raro. Se ha costado entrar en dinámica. Pero al final habéis jugado un gran partido. Sí. La verdad es que nos ha sorprendido el clima de hoy aquí en Murcia. Que siempre brilla el sol y de repente tenemos lluvia. Pero bueno. Al final es un día raro. Pero siempre es un placer venir para acá. Y sobre todo cuando tienes en el equipo rival compañeras de selección. Claro. Más verlas cómo avanzan, cómo juegan, cómo participan en su club. La verdad es que es un lujo. Muchas gracias Vicky. Y buen viaje de vuelta. Gracias. Ahí escuchamos las palabras de Vicky Pérez. Una de las grandes jugadoras de este albacete. Y de la selección. Y a ver si podemos hablar con... Vamos a ver si podemos hablar con Bea. Hola. Muy buena Bea. Un partido que habéis competido los primeros minutos. Plantando cara. Incluso superando por los primeros instantes albacete. Pero al final el equipo visitante ha sido mejor. Sí. La verdad es que sabíamos que era un partido complicado. Ellos son muy buenos. Tienen mucho talento. Y además es un grupo muy unido dentro de la pista. Así que bueno. Pues sí que hemos tenido buenos momentos. Pero también muchos altibajos. Así que al final eso se ha notado en el marcador. Hemos estado hablando en el descanso con Carmen. Una de vuestras chicas con la que os vais a Madrid ahora conforme os duchéis. Que a disfrutar el campeonato. Así es. Nos vamos con los niños al campeonato a disfrutarlo. Seguro que ellos lo hacen pero nosotros más. Muchísimas gracias Bea y que lo paséis bien este fin de semana en Madrid. Gracias a vosotros. Ahí escuchábamos a Bea Zudaire. Una de las entrenadoras de este equipo de baloncesto en silla de ruedas. El equipo regional que se va al campeonato de España en edad escolar. Y aquí lo vamos a dejar. Es un viernes fecha típica para ver baloncesto en silla de ruedas. Espero que nos ha dejado un partidazo entre Uca Murcia y Amiap Balbacete. Recordamos Uca Murcia 44 a Amiap Balbacete 69. ¡Suscríbete al canal!